¿Listos? ¿Preparados para grabar un siguiente video? Próximo video, Avenida Hermita Hermita Norte, Hermita Sur, Hermita Sur, Hermita Norte Comentarios que hay en YouTube, en una de sus videos Dicen con Alexi Juana 2 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Con Alexi Juana, plantel de Hermita Norte Vamos a ir por el lado derecho para ver todas las... ...muchas edificios ...las casas Gracias mucho, tengo circulado por aquí Estos eran mis terrenos cuando yo tenía 17 años ...seis, 15, 16, 17... ...año... 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 vamos a dar la vuelta a la avenida nos pidieron grabar la calle el paro disco no me acuerdo no me sé los nombres como se ponen FPS para no cojarse ahí sí tiene buena nomenclatura esta colonia está muy bien bien organizada por organizar hay un sueño maravilloso en la calle el paro disco en la calle el paro disco muy famoso el paro de la calle me acuerdo que una correcisa en el carro buena correcisa pero pues a unos chavales tan plástico blanco la calle el paro la calle paro 150 metros colonia a paro 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 Vamos a ver. Aquí ya es la ermita sur, el boulevard Agua Caliente para allá es la ermita norte, el boulevard Agua Caliente para allá es la ermita sur, y fuera música para que no reclame. El boulevard Agua Caliente para allá. Bueno, si no la encuentro aquí para ir allá para acá la ermita. La vista. El boulevard Agua Caliente para allá es la ermita. Esto es un lo que hay. Ahora está como dos cuadras. Aquí no hay nada que hacer con pared. La … El boulevard Agua Caliente para allá. El boulevard Agua Caliente para allá. El boulevard Agua Caliente para allá. El boulevard Agua Caliente para allá es la ermita. El cuarec , la vela AGAUCIA. el mapa no me abre Bueno, si no es por lo menos Ahí está Por mostrar la cantidad de agua Toda la piel está bonita Al menos este pedacito Comenta que sabemos el terreno valentino Donde se va al vestido Pero ya no es nada Ya todo está con el futuro Muy buenos edificios Aquí termina creo la palla Este es otro nombre de calles Cuando yo estaba llamando a que me gustaba mucho A entender nuestro nombre de las calles Aquí está Ahí del canal Ahí se abre el mapa Para que regrese Oh, este gran desvijo que es Lo voy a tomar video Que vale la pena Mira Mira otro Agarre un bache Mira Este lado esta otro Mira allá al fondo otro Creo que estos terrenos valiosos Ya se hicieron Se convirtieron en edificios Ahí era una tiendita Esta la Coca-Cola Dibujada todavia Y para allá Y para allá Y para allá Allá se ve el otro Wow Y que se ha urbanizado Bien bonito esta calle Bueno esta zona Pues esta en la calle es muy farolista casi estoy seguro entonces continuamos con permita sur hasta donde toco permita la verdad tiene mucho pero no la termina nunca nunca me dio curiosidad por acá por allá hasta donde llegaba era hacia aquí esta glorieta en la cuerda más tierna llegábamos allá al al alivramiento bueno ya vamos que fuera la simple idea y le seguimos para la cañada verde para el grupo muy como digamos que recorremos caminando el grupo México al ponerle aquí con la luz y de rellener de ida como quiera de ida como quiera y 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 por acá por estos rumbos y 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 la misma vista pero más cercana y 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 cuando yo estaba en la escuela que circulaba por aquí se decía mucho que la avenida ermita era una de las pocas calles que no se repetía su nombre en toda la ciudad en ninguna otra colonia encuentra uno una calle con el nombre de ermita y yo creo que del farolito tampoco pero en la ermita encontré una particularidad muy especial su nombre su nombre no cambia de principio a fin se diferencia nomas por el ermita norte que es del agua caliente hacia la vía rápida y ermita sur del otro lado pero hay calles por ejemplo como la calle novena de la zona centro en la calle 9 se llama Ignacio Zaragoza en la independencia se llama Ignacio Allende en la Roma cambia a Génova luego sigue Parma luego sigue Popocatépetl y así y esta ermita pasa por un montón de colonias estaba viendo el mapa y pasa por empezando por la tercera etapa del río Tijuana luego los españoles fraccionamiento ángeles el Santa Cruz el Reynoso y luego hay una colonia fraccionamiento que se llama Gertrudis luego la colonia electricista la Montebello y al último me aparece el Mirador de la Mesa y en el Mirador de la Mesa aún sigue llamándose ermita entonces increíble no sabía esos datos y quería compartirlo con ustedes así que y y y y muchas gracias por ver este video y continuamos y 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, y aquí preparamos el teléfono para otro video de Juan Eichertamino, que es Plata Península. Para que le pido bien. Bueno, en termita, y finalizamos el video. Bye. Adiós. 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 Adiós.